Y Torrevilla admite como si nada que el gobierno de Pedro Sánchez le chivó la acción policial en sus oficinas. Descaro absoluto, en medio del escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoció sin sonrojarse ni un poco que había sido advertido por el gobierno de Pedro Sánchez de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria iba a realizar una actuación para registrar y detener a los presuntos implicados antes de que ocurriera. De acuerdo al propio secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, la delegada del gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, fue quien le dio el chivatazo de la acción de las autoridades, algo que constituiría un delito. Revilla contó en una rueda de prensa del pasado viernes de 3 de marzo de 2023, convocada para anunciar la renuncia del consejero de Obras Públicas, ordenación de territorio y urbanismo, José Luis Ngoichicoa, de la forma más casual, la acción irregular. Don Roberto Centeno, esto del señor de las anchoas, este malandril de los montes de Cantabria, cuenta un delito y no le pasa nada. Este señor rompe las reglas en el confinamiento y no le pasa nada. ¿Qué es lo que pasa en este país? Y encima es el hombre considerado más simpático de España y va todos los días al hormiguero, a lo otro, a lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este señor Revilla, que tenía que estar fuera de la política hace 10 años, sigue siendo el amo de una región gracias, lógicamente, al PSOE? Y, por supuesto, un señor que acaba de confesar un auténtico delito, ¿no? Bueno, la verdad es que, estando don Fernando ahí, el que usted me haga esta pregunta a mí y yo se la conteste, por si se la voy a contestar, no deja de ser una osadía por mi parte. Así que, salvo el superiorísimo criterio de don Fernando, yo le voy a decir… Usted explica el lado político. El lado político, bueno. Primero… Y Fernando el jurídico. Este personaje es un golfo que no hay por dónde cogerlo. Verdaderamente, los santanderinos no entiendo cómo a este mangante lo tienen ahí. Bien es verdad, bien es verdad, que como consecuencia de su sumisión al imperio del mal, pues ha recibido unos dineros y unas cosas y tal y cual. Pero, verdaderamente, a los santanderinos debería darle vergüenza tener a este presidente. Pero, bueno, también a los barceloneses les debería dar más vergüenza todavía tener la alcaldesa que tienen. Pero, vamos a ver, si la propia delegada del gobierno, que además es obvio que tenía que ser ella, ha filtrado el que, bueno, esta que la policía iba a investigar o iba a registrar, etcétera, esta señora es culpable de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si no fuera que este es un país sin ley, y por eso, precisamente, Rafael del Pino ha tenido el buen criterio de marcharse a Holanda, que, por cierto, quiero decir aquí, que le han chantajeado, otro día diré de qué manera, para que diga que no se ha ido porque no haya aquí, digamos, no se respete la ley. Se lo han obligado a decir porque tenían en la mano un… Bueno, tenían en la mano… Un as, un as. El demorar unos meses, estos canallas, que son capaces de todo, demoran unos meses el que Ferrovial se trasladara a los Países Bajos. Y eso le costaba un montón de dinero y, entonces, han preferido hacer eso. Pero, fíjese usted… Bueno, ahora lo explicará mejor don Fernando. Pero es que, primero, esta delegada de gobierno en cualquier otro país estaría en la cárcel. La habrían procesado y estaría en la cárcel, por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y el Ministerio Fiscal, si es que esto fuera un Estado de Derecho, que no lo es, que es un cachondeo, la prueba de que esto es un cachondeo es esto, tendría que actuar de oficio porque ellos tienen que proteger la ley. Pero fíjese usted, y con esto termino, fíjense ustedes, queridos amigos, esto, este miserable, este golfo del presidente de Cantabria, es que le da igual. Es que sabe, porque por muy tonto que sea, bueno, tonto no es, o sea, porque se está llevando dinero, pero bueno, para Cantabria, vamos a suponer que sea para Cantabria, de una manera indigna, haciendo la política que quiere el imperio del mal. Pero este tío está tan seguro de que aquí no hay ley ni orden y que a él no le pasa nada, que tiene las santas narices de confesar un delito, de confesar un delito que es de cárcel, de revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Y luego va a la tiparraca. Obviamente eso se lo tenía que haber dicho la delegada del Gobierno, o el delegado del Gobierno, no hacía falta que lo dijera. Pero es que también, es que dice, he sido yo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Aquí, ¿pasa algo? ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno, que diga don Fernando lo que harían con esta gente en Estados Unidos. Desde luego entrarían en la cárcel, les pondrían el mono de color butano, el mono medio amarillo, medio rosita, y no saldrían de ahí en 20 años. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y como siempre, recibo un fuerte abrazo y como se ha portado usted bien hoy, pues ya hablaré yo con el señor Dalmao. A ver, a ver, una tarjeta. Como se ha portado muy bien, ya hablaré yo con el señor Dalmao. Para los clubes de Kiev y de Odessa, de los que hablaban. Bueno, con eso hablaré con el señor Vera. Venga. Un fuerte abrazo. ¿Otro? Pues señor Dalmao, todo suyo. Bueno, es evidente que aquí el presidente de Cantabria, pues en este momento no sabe ni lo que ha hecho. Yo creo que no sabe ni lo que ha hecho. Y el delegado del gobierno, siguiendo con muchos delegados del gobierno, tampoco lo sabe. Porque es verdad, nos encontramos ante el artículo 197 de nuestro Código Penal, que es obstrucción a la justicia, en el momento que está revelando, en revelación de secretos, evidentemente operaciones que se encuentran en este momento abiertas, tanto por el juzgado como por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con el consiguiente riesgo que conlleva todo eso ante la finalización de estas operaciones y la posible fuga de información y seguramente la advertencia a los que se encuentran imputados en este momento. Segundo, evidentemente también estamos ante otro delito de obstrucción a la justicia en nuestro artículo 463-464 de nuestro Código Penal, en el momento que se establecen los impedimentos necesarios para que la justicia no pueda actuar de forma contundente directamente en la consecución de las pruebas. La obstrucción de la justicia viene dictaminada por el hecho de esta revelación, con lo cual son delitos que se encuentran en concurso, con lo cual serían catalogados en grado máximo, puesto que esta obstrucción a la justicia, pues evidentemente vendría por la desaparición de pruebas, como antes he dicho, por la revelación de secretos y por el aviso a estas personas, de una forma pública además, que tiene como resultado el hecho de que a lo mejor algunas de las pruebas no puedan ser conseguidas por nuestros juzgados o directamente por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que además entra, repito, en concurso también con un delito de prevaricación, de prevaricación del artículo 404 de nuestro Código Penal, que incluiría directamente además el hecho de revelar cuáles son las fuentes, tomar decisiones a sabiendas, que no puede, en el momento que tiene la señora delegada del Gobierno y el presidente de la comunidad de Cantabria tienen el deber de perseguir estos delitos, de no revelar sus fuentes y además de no colaborar directamente con la parte que en este momento está siendo investigada o está siendo recabada la información. Con lo cual, de libro, encontraría tres delitos en concurso que serían en grado máximo, con lo cual nos estaríamos enfrentando a una pena que posiblemente se exceda a los cuatro años de cárcel. Esto sin desmerecer el hecho que pudiera haber pruebas que pudieran incriminarles en el sentido de que si ha habido cualquier acción u omisión por parte de la delegada del Gobierno o el señor presidente de Cantabria, que por lo tanto hubieran dado algún tipo de obstrucción directamente a esta investigación, podría achacárselo las mismas. Aquí hay un problema muy grave, que el presidente de Cantabria forma parte también, además de las estructuras del Estado, así como la delegada del Gobierno de Cantabria. Con lo cual, estos delitos serían prácticamente asumibles directamente a sus personas y se encontrarían en este momento en un grave procedimiento si tanto y cuanto la Fiscalía instruyera por orden del Gobierno estos delitos. Con lo cual, entiendo que si la Fiscalía no lo hace, tendría que ser la acusación popular o alguna acusación particular la que instruyera estos delitos, porque evidentemente esto no se puede permitir.